Visita Tuzomanía, la tienda oficial de los Tuzo, y conoce todos los productos que tiene Charly para ti. Muy a gusto, muy feliz, porque estaba mi familia, la que me queda, y muy contentos, muy felices, y yo me siento orgullosa de que ellas, después de tantos años, también se emocionan, igual que yo, y estoy muy contenta por eso. Una mujer emblemática para el fútbol femenil nacional, en esta época, que bueno, pues estamos en apertura precisamente de este ámbito futbolístico para las mujeres. ¿Fue difícil para usted, en esa época, formar parte del fútbol? Además, bueno, pues sabíamos que también ya desde hace mucho tiempo se intentaba abrir las puertas a las mujeres. ¿Fue difícil? Mira, sí, sí fue difícil porque en primera había pocas mujeres que se animaban a, ahora sí que al reto. Y se hizo una preselección donde éramos 80 futbolistas, que teníamos las mismas emociones que yo siento ahora, ellas también, y gracias a Dios también, pues me dejó, me dio oportunidad de conocer más gente, muy emocionada, muy llora más porque ya tengo nueva generación. Y así fue, el inicio de esta historia que se volvería mágica, que la llevaría a ser la mejor jugadora del siglo en el área de Concacaf. Entonces, bueno, pues mucho ha dado el fútbol a la Peque Rubio, y en esta ocasión, bueno, pues se volverá inmortal en este lugar, en este Salón de la Fama, además en Pachuca, que es cuna del fútbol mexicano. Bueno, entonces, bueno, pues a disfrutar esta noche que es de usted, y finalmente, ¿qué le diría a las niñas que quieren iniciar una carrera en el fútbol, que aman el fútbol, y bueno, pues ellas, que tengan este sueño para que continúen precisamente en esta carrera que no es nada fácil para las mujeres? Pues que sigan con esa ilusión, si siguen con esa ilusión, con esa humildad de jugar fútbol, porque el fútbol es humildad y conocimiento, y ellas que tienen la oportunidad, que se esfuercen y lleguen al hogar que quieran, que sí lo van a lograr, porque ahora ya hay calidad, porque te juro que no, no pensé que se realizara hacer una liga femenil. Yo digo, si estuviera más joven, yo entraría otra vez.